¡Ah, no te va conchetumar! Que nos anula dos goles legítimos, él lo sabe, que no nos cobre un penal legítimo y que el arquero de audas italiano, Perich, al término del partido, cuando vio que lloraba todo el estadio, incluso yo, le dice, te robaron el partido, profe. Y Perich lo puede recordar y lo puede decir. Después, Rubén dice claramente, tenía problemas económicos. En ese momento yo tenía que arbitrar porque tenía problemas económicos. Hay la cantidad de dudas que siembra con ese comentario. Entonces, pasan diez años, claro, porque ya pasan diez años, ya pasó, ya pasó, ya fue, sí, ya fue. Pero me privó de ser campeón nuevamente, prácticamente. Y con una campaña espectacular con O'Higgins, que todos lo reconocen, anuló un tiro libre, que ha sido uno de los mejores tiros libres del año al año. Después un gol off time, que lo vio él solamente. Después ese penal que Carrasco saca de la mano. Y después pasa esto de Unión Española en el Monumental. Cuando ganábamos uno cero, nos matan a uno y al final nos hacen un gol con la mano, que la baja Millar con la mano y la mete Patel. Al final, el ladrón, el bandido atrás de no sé qué, bueno, hay un bicho así que la verdad que no. Me molesta tanto, tanto de verdad, de verdad, esta situación. Y lo quise aclarar. Bueno, que todo, buenas tardes, buenas noches, te quiero saludar. Yo ya saludo a todo el mundo. Primero, segundo, te has referido a varios puntos. O tantos comentarios. No, 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 por eso, por eso. Pero creo que estás fuera de contexto. Te he visto bien fuera de contexto todos los programas. Está bien, es tu opinión por eso, pero vamos a seguir en lo mismo, Jorge. Me parece que ha ocupado términos que no corresponden para un profesional que supuestamente era un profesional 100%, como la palabra ladrón, que a mí me parece que me estás ofendiendo. Y bajo ese punto de vista, no me parece que sea bueno el diálogo contigo. Eres un tipo rencoroso, un tipo que nunca vas a entender que las apreciaciones en el fútbol son parte del juego. Y si a ti no te parece que yo haya visto una mano que supuestamente para ti fue mano, es tu problema, no es mío. Yo trabajo como profesional, señor. Primero, déjeme terminar. Yo lo dejé hablar, señor. Permítame, permítame, permítame. Además, habló de nombre, señor, que a mí me parece que estaban fuera de contexto. Los señores abumueres no tienen nada que ver en esto. Esta es una situación del entero Rubén Selman, que cometió un arbitraje irregular por problemas personales. Yo jamás, jamás dije, y jamás dije, jamás dije que tenía problemas económicos. Cuando tuve problemas económicos fue en un contexto absolutamente diferente, señor. Perdóneme. Dijiste que no estabas bien. Sí, Jorge. Dijiste que no estabas bien. Es absolutamente diferente que tener problemas económicos, señor. Además, me parece que es una cerrona del porte de un buque, de verdad. Estoy súper molesto porque esto no se hace. No está bien, que te molesto. Yo estuve molesto durante 10 años. Y yo, yo, discúlpame, yo te cagué, yo te cagué, yo te cagué tu trabajo, yo te cagué tu carrera. No. Por favor, no me eches la culpa a mí. Si eres un tiempo, reconoce tu problema. No.